Hola chicos, aquí estamos de nuevo, ya me llamo Johan, activista en mi canal Y ahora vamos a hacer esto Vamos a jugar este juego Que bacán Miren, miren como yo le gano Esto voy a matar Yo lo voy a matar Yo lo voy a matar No 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 pensé Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio de planes Ya Ahora se ve Ya, voy a ganar No se ve aquí no, voy a ganar Miren Mierda Mierda Dale, pego Bueno No, 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 voy a ganar un poco No, no, no no, voy a ganar un del vamos a aprender algo ven, me pongo netos y miren ya me hace un cine así aquí vamos a mencionar con esto, ven no, la vamos a mencionar mi papi me họp binary 流 visits いうこと si no si no bonne pat 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.